Hay que sumar de a tres, obligado para así estar cerca de pelear la clasificación de la segunda fase. Estamos acoplando a la idea del profe Gerson, al juego que a él le gusta. Pienso que hemos mejorado mucho en estos dos partidos con él. Y bueno, esperemos podamos sumar de a tres en la ciudad de Barranquilla, que es lo que tanto necesitamos. No, sabemos que Barranquilla es la temperatura, pero ya estamos acostumbrados al clima. Esperemos aprovechar mucho la cancha, el buen terreno y bueno, esperemos, como te digo, poder sumar de a tres.